Sí, está 35, 30, 35, y acá está la 16. Así que bueno, es una ayuda grande. Sí, sí, sí. ¿Y una garrafa de esto cuántos días le dura en su casa? Hice un 20 días, 15, 20. Dura un mes o dos meses. ¿Y esto es para cocinar o para estar calentito? Para cocinar. Comenzó la campaña Garrafa para Todos, en la que se vendieron en diversos barrios de la ciudad la garrafa de 10 kilos a 16 pesos y la de 45 kilos a 210, a mitad de precio de lo que ofrece el mercado local. Nos hemos encontrado con una enorme amplitud de precios que van desde los 24 hasta los 35 pesos. Los últimos vecinos con los que hemos hablado han comprado sus garrafas a ese precio, 35 pesos. Y nosotros ahora estamos viendo 16, es decir, menos de la mitad. Bueno, por ese lado, un poco para hacer explícito los precios del mercado y cómo se mueven como dijo recién mi compañero, de ser sustentables, es decir, mantener el tiempo estos precios. ¿Cómo hacen para conseguir las garrafas o quiénes se les entregan este precio subsidiado? Viene a través de un camión que las traen desde Buenos Aires y es de un programa que viene desde el gobierno para que justamente llegue a todo el mundo. No es solamente para que llegue a algunas personas, no. Toda persona que lo que necesito lo pueda acercarse con la idea de que cada vez sean más los que realmente puedan obtener algo que es muy beneficioso. Hoy comenzaron en Barrio San Martín las playas y los solmos y el lunes que viene lo harán en otros tres barrios. Pretenden regresar cada 15 días para que el plan sea sostenido mientras dure el invierno. Comienza a partir de este lunes, es una garrafa donde para la gente que necesite realmente a un precio bastante económico y la idea no es hoy y no más en el tiempo, sino todo lo contrario, es empezar a venir más seguido todos los lunes en diferentes barrios y que vuelva a caer cada 15 días en el mismo barrio, cosa que la gente pueda nuevamente obtener su garrafa. Gracias.